Oigan, me da mucho gusto que Galindo haya despedido al empleado del ayuntamiento que fue detenido este fin de semana por andar conduciendo borracho y en contra. Debe verse que no hay impunidad para nadie, porque con el operativo sello andan bien perritos sobre bares, restaurantes y conductores. Yo quiero pensar que la policía hubiera hecho lo mismo, aunque al trabajador del ayuntamiento no lo hubiera grabado otro conductor. Con quien también se debería de poner bravo Enrique es con la mafia de franeleros del centro histórico. Porque los fines de semana llegan, ponen sus cubetas y se apoderan de todo el estacionamiento del centro. Además amenazan a las personas de que si no les pagan puede pasarle algo a sus coches. Y ya ni les cuento cómo se ponen si uno le quita las cubetas. Hermanas, ustedes saben que yo siempre estoy del lado de quien busca ganarse la vida, pero aquí se pasan de lanza. En realidad no están prestando ningún servicio y ya ni lavan los coches, entonces lo que están haciendo es una extorsión. Y la policía no les dice absolutamente nada, aunque incluso manden a estacionar coches en lugares donde no se puede. Hermanas, yo les prometo que vamos a investigar qué está pasando aquí y de quién es ese negocio. Porque esto echa a perder los esfuerzos para mejorar la imagen de la capital.